Andrea Escalona por primera vez habla en entrevista de todo lo que ha estado viviendo a raíz de la pérdida de su mamá Magda Rodríguez y es que en una entrevista por Instagram que hizo con la periodista Luz María Doria hablaron largo y tendido de todo lo mágico que ha estado viviendo Andrea Escalona, de todas las sensaciones y vivencias que ha tenido después de la pérdida de su mamá y de cómo recuerda a su mamá Magda Rodríguez. Vamos a ver esta espectacular entrevista que aparte de emotiva está llena de magia. Acompáñenme. Fue algo muy raro, Luzma. Pasa lo de mi mamá, yo quiero regresar luego luego a trabajar, a estar hoy en el teatro porque para mí va a ser una muy buena distracción como para no sentir como para regresar a mi rutina o no sé, ¿no? Y de repente el COVID y la prueba de positiva me da como un freno de mano. No tengo síntomas, pues me siento bien de salud, pero como que Diosito manda un freno de mano a decir tienes que sentir lo que tienes que sentir y no te puedes distraer, ¿no? Me voy a mi casa de campo, de día del carbón, abro una botella, le canto a Magda, le lloro, le canto, le río, se la miento. Se la mientas porque tienes tu rabiecita interna de que se fue sin avisar, digámoslo así. Ay, Luzma, de que si la voy a extrañar muchísimo me va a hacer mucha falta. Sobre todo, Andy, porque tú y ella eran una sola. O sea, todas las mamás somos unidas a las hijas. Pero lo que yo más admiro de ti es que tú eres feliz andando con tu mamá para arriba y para abajo. ¿Hasta este año viviste con ella? Sí, sí, la verdad es que Magda no era la típica mamá. Nuestra relación no era la típica. Se me fue la mamá, Luzma. O sea, mi mejor amiga, mi productora, mi manager, mi roomie, mi mamá. Tu porrita. Ay, sí. La presidenta de tu club de fans. Ella se ponía en su Instagram, fan de Andy Escalona. Y es de esas cosas que me parecía tan lindo, Luzma. Yo, ay, son esos abrazos, ese olor, esas cosas que sí pienso y digo, ¿cómo la voy a extrañar? ¿Qué te ha ayudado en estas dos semanas a ser más fuerte, a tener paz? Fíjate que, gracias a Dios, Luzma, yo tenía herramientas espirituales como para llegar a este momento. Magda y yo también éramos muy, era la que me hacía la segunda en toda mi onda espiritual. Le decía, mamá, vamos al Kabbalah. Le daba libros, creía en eso, ponía en todo y el Zohar y ciertas cosas. Entonces, la misa que tuvimos hoy con el Padre José de Jesús, ese tipo de cosas, te abrazan el alma, Luzma, te abrazan. Te conté que tuve una terapia de ángeles con mi maestra de Kabbalah. Yo no sé si la gente que está aquí crea o no, pero... Pero es bonito que compartas porque somos abiertos a aprender y a escuchar nuevas creencias. Pues, cerré los ojos, hice la meditación con maestra de Kabbalah que se llama Rachel Itik, que está en el centro de Kabbalah en México. Es una terapia de Los Ángeles. Y, pues, entré súper abierta, con un corazón abierto. Y cuando hago la meditación, llego a un jardín donde Luzma ve a mi mamá, me recibe mi mamá con un abrazo. Porque es que mi mamá abrazaba y me apretaba con todo su cuerpo. Yo sé, todo lo hacía. Con su pierna y todo. Yo me acuerdo que yo de chiquita Luzma le decía el domingo, mamá, llévame al parque. Y estaba tan cansada que se quería quedar durmiendo en la cama. Entonces, me abrazaba y me subía la pata así y me decía, vente, vente conmigo. Vamos a morir, nos vamos a acostar, nos vamos a... Y así te abrazó en el parque. Así me abrazó en esa meditación, Luzma. Le empecé a oler. A mí lo único que me pasó con el COVID, yo sí perdí el olfato. Fue lo único. De ahí en fuera no tuve nada, solamente perdí el olfato. En ese momento, amiga, me regresó el olfato y olí a Magda. De hecho, este suéter que traigo es de Magda. Huele a Magda. Te huele a ella. Ajá, esto que traigo es de Magda. Y bueno, aquí a mi mamá te conté, Luzma, que parte de sus cenizas están aquí. En ese corazón. Siempre me acompañan. Entonces, yo ya no puedo... Yo, mira, yo criticaba la ropa de mi mamá, Luzma. Dice, mi mamá, ¿se viste cómo no? No hay día que yo... O sea, ahorita no puedo salir de mi casa sin un suéter porque siento que me está abrazando y que le estoy oliendo y la pongo aquí. Qué belleza, Andy. Y qué bonito que hayas recuperado el olfato y ya después seguiste igual. O sea, ¿te seguiste oliendo después de eso? Sí, después de eso, después de ella recuperé el olfato y ya pude oler todo. Pero fue con ella, justamente la meditación la tuve el viernes, que me regresó el olfato y fue como un... Pues no sé, yo he sentido a mi mamá. Es algo tan raro, Luzma. ¿Has soñado con ella o no? La soñé ayer. ¿Qué soñaste? Soñé que me decía... Ay, yo no me morí. Nada más quería ver cómo reaccionaba la gente. Oye, conociéndola, conociéndola, vaya parece. Como que si se hubiera enviado todo este cuento y sí, la soñé, la soñé ayer y la vi en la meditación y lo olí y me han pasado cosas, Luzma, en explicar, es como fui a dejar sus cenizas a Villa del Carbón a la Casa de Campo cuando estaba dejando las cenizas, que fue el 11, 11 a las 11. Y Magda, de hecho, tiene... Y era su número. Sí, de su canción. Sí, no, y ella hizo el momento 11, 11, que es 11, 11, y en ese momento fue 11, 11 a las 11. Es el momento de dejarla, pero sin planearlo, mi tía y yo, de... Es el momento, vamos, sacamos una botella de champaña y burbujas como ella le hubiera gustado, pusimos canciones, empezamos a llorar, yo tenía un bowl, ven acá que te lo muestro. Muéstrame. Ah, es este. Mira. A mi mamá le encantaba porque yo también le limpiaba su energía y le hacía terapias de cosas, eso. Ajá, qué bonito. Qué lindo sonido. Que tú sabes que el fuego y este tipo de cosas también te limpian tu aura y tu energía, esas cosas, Luzma. Cuando lo empiezo a hacer, había una foto de mi mamá y en un hueco se mete un sol como si alguien allá en el cielo estuviera produciendo y dirigiendo lo que la limbra a la cara como si fuera un ángel y le digo a mi tía, ay, no, estoy loca o yo quiero ver a mi mamá en todas partes, que también sí quiero ver a mi mamá en todas partes. Pero fue eso y está como, te puedo contar momentos que digo Magda, 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 cosas que, o sea, si antes tenías una llamada, Luzma, de la mañana, la tarde y la noche, ahora siento que la tengo como 24-7, sí. Andy, ¿ustedes hablaron alguna vez de la muerte? Porque siendo tan unidas y siendo ella tan protectora y tan productora, ¿alguna vez te dijo, si yo me muero, quiero que hagas esto? ¿O cuando yo me muera? Pero es que a mí no me gustaba eso, Luzma, en algún momento me llegaba a decir, mira, tengo tal cosa aquí y tal, porque, y yo, no, no. Y yo sentía que mi mamá me iba a enterrar, o sea, Magda era tan fuerte y tan toro. Resaltable, tan vital. Nunca estuvo mal, Luzma, ella no estaba enferma, ella, trabajamos el viernes, hicimos la canción de hoy, fuimos a un evento del maquillaje el jueves, trabajamos el viernes, el sábado estuve con ella en su casa y ella siempre era, ¿sabes? Yo decía, no, mi mamá va a durar hasta los 80 de vejita, o sea, como si de apinar, yo la veía así como va a ser una diva, así. Eso es lo que me pasa a mí. Tú has dicho una cosa muy importante, a nosotros nos da miedo hablar de la muerte, y es lo único que tenemos seguro, lo único. Ah, y ya ni te terminé de contar, Luzma, hace una semana antes de que ella se muriera, estábamos en el coche y de la nada me dijo, yo me voy a morir cuando me tenga que morir. Y por lo que me tenga que morir, porque yo firmé un contrato en el cielo, que ya todo está predeterminado de cuando tú me haces y cuando tú te mueres, y cuando yo cumple y ché, 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 y don, 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 me voy a morir. Y siempre decía, yo me voy a morir joven. Y ya de broma le decía, ay, pues ya apúrate mamá, porque ya joven no te me estás muriendo. Claro, te llamamos, son muy brombistas. Pum, y de repente volteo yo, ¿qué? O sea, todavía hay cosas que... Y se murió 10 días después de su cumpleaños. Que Magda y yo siempre hemos creído que es tu etapa más positiva y la mejor. Y además, ay, murió dormida, murió tranquila. Yo me la encontré, Luzma. Y en medio de no entender el shock, el sufrimiento y ver a tu mamá y tal, yo dije, estaba así, ¿sabes? Estaba dormidita y ni movió nada para pedir auxilio ni a la muchacha ni para darse cuenta ni el teléfono ni nada. Sí, sí, fue como algo muy bueno que Magda nunca hubiera aguantado ni una enfermedad ni un hospital si hubiera desconectado y hubiera ido a producir hoy o cualquier cosa. ¿Cómo fue esa última conversación con ella? Ese texto, ¿qué fue lo último que se dijeron? Pues mira, yo fui el sábado a su casa a darnos una terapia de energía, a platicar. En eso me comentó algo como, ¿sabes? Ayer sí me sentía mal. Y por primera vez, Luzma, yo le dije, ah, me he quedado a dormir contigo. El sábado en la noche. Yo iba al tenorio cómico, al cuarentenorio, tenía teatro, y después de la segunda función me voy a ir con ella. Me empieza a hablar porque Magda era insistente. Le contestó al teléfono y yo, ¿qué pasó, ma? Te pido un favor, no vengas. Y yo, ¿por, ma? No, pues es que vino Albertano, que dio COVID, y estuvo con nosotros. ¿Y qué tal si yo tengo? Y tú, no, tú tienes, me parece muy imprudente que nos estemos durmiendo en la misma cama, cuando uno no sabe, no sé qué. Y yo le dije, ma, yo me quiero ir contigo. Me quería dormir con ella, Luzma. O sea, yo no sé, sí, creo que te lo comenté, Luzma, y si la gente crea en esto o no, pero para mí octubre empezó, fue el mes más triste. Yo estaba deprimidísima. Yo el día de mi cumpleaños de mi mamá tenía una depresión que con... Pero sin razón. Sin razón, aparentemente. O sea, estaba en hoy, tenía el programa, salud, bendiciones, todo bien, ¿verdad? De repente otra, una tristeza que yo le decía a mi mamá, me dio en algún momento que fuimos a una conferencia con César Lozano, a hacer un taller juntas, con Carla Estrada, también la productora y tal, me tuve que salir a la mitad y le dije, mamá, me dio un ataque de pánico. Yo nunca había sufrido un ataque de ansiedad y tal, y me hicieron una hipnosis y ya bien y tal. Pero yo estaba con energía, Luzma, y en esas que me dijo, no vengas, yo quería ir a abrazarla, quería estar con ella, fui a dejar toda mi maquillista en Televisa, y yo dije, ¿por qué no paso por ella a su casa? Le voy a hablar, le voy a decir, mamá, voy para allá. Le hablo a las 11, no me contesté y digo, bueno, igual que sí se siente mal, ¿sabes? Mañana la veo temprano. Me levanto, Luzma, y traigo a mi mamá. A las 10 de la mañana le hablo y yo, no me contesta, le hablo a la chica que trabajaba con ella y con nosotras, Mayra. Le digo, Mayra, ¿me pasas a mi mamá? No, señorita, está dormida. Me dijo que le levantara a las 11. Y yo, no, Mayra. Y yo no soy así, Luzma. O sea, yo no soy ni aprensiva, ni nada, ni yo. No es que me valga, pero soy muy light. Claro. Te vas a su cuarto, me la despiertas, y yo, y en eso que va caminando yo pienso, Luzma, y es que yo sin mi mamá me muero. Y ese es mi pensamiento cuando me está diciendo, señorita, está tiesa, está en la cama. No, yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Hice de Santa Fe a San Ángel cinco minutos. Llegué. En la ambulancia, no sé qué. Y yo vendole el cuerpo, llegó mi tía sin entender. Todavía no lo entiendo, Luzma. Yo creo que es igual en shock, o no sé, o viene o no. Y yo, no. Sí, y se va a ir transformando ese dolor. Lo sabemos. ¿Cómo era la Magda trabajadora? ¿Te descuidó alguna vez? ¿O te llevaba a los foros? ¿Cómo era? Mi mamá era muy alegre, muy divertida. Cada vez se fue haciendo con una personalidad, Luzma más arrolladora. Ajá. Mi mamá cantaba todo. Hacía cancioncitas en hoy que si llueve, que si sale el sol, que si llueve. Ella para todo, cuando yo era chiquita me acuerdo que me llevaba a la escuela, pasábamos por los tutús y me cantaba tutú, 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 tutú. Y luego me cantaba, ¿quién es la reina del salón? Y hacía un silencio y decía, yo. O sea, desde chiquita me enseñó a, tú eres una reina. Tú, eso que es que mi mamá era mi mayor porrista. Y siempre me decía, tú puedes, tú, 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 tú. Y entonces me decía, el mundo te va a dar cachetadas o te va a decir que eres una porquería o que no sirves, eso ya te lo va a dar el mundo. Pero yo todavía la vas a decirte que sí puedes, que eres la más bonita, que eres una fregona, que siempre voy a confiar en ti. Y siempre confió en mí y me inyectó una confianza y una seguridad, Luzma. Que a veces la gente me dice, ay, qué pantalones, cómo es que cantas, cómo es que actúas, cómo es que actúas. Y yo, pues, es que todo eso lo hago porque mi mamá me dijo que sí podía y siempre me dijo que sí podía. Que bueno, oigan todas las mamás, mi mamá me dijo que sí podía. Sí, y nunca lo dudé. O sea, nunca ella me dijo, si puedes, si puedes, aviéntate, si puedes. Ahora, otra cosa que me extraña mucho es que la mayoría de las hijas o hijos exitosos no quieren vivir bajo la sombra de los papás exitosos. ¿Por qué a ti nunca te ha importado eso? Y al revés, te has sentido orgullosa y trabajas con ella. Lo único raro es que nunca le decías mamá al público, siempre Magda. Sí. ¿Cómo lograste esa seguridad de qué me importa a mí que digan que yo vivo de mi mamá? Pues es que ella me dio todo, Luzma. Me dio la vida, me dio el techo, me dio la chama, me dio las risas, me dio, o sea, qué voy a negar de que vengo de ella, ni mucho menos. Y la verdad es que sí me sentía bien orgullosa de la mamá que tenía. Y sentía que ella me hacía más fuerte a mí y yo a ella, que éramos un plus. O sea, yo nunca sentí que me restaba, sino que ella me sumaba. O sea, ella tenía el ojo de productora encima de mí, lo que mi mamá me decía, Luzma, era y así la vida, cómo se tenía que encaminar en lo personal, en lo profesional. Yo ahorita he perdido un poco la guía, perdí a mi gurú. Y ahora tengo que encontrar que yo soy mi gurú y justamente en esta meditación me dijo, André, tú ya estás lista, la mesa ya está servida, hay muchos ángeles en la tierra que te van a ayudar. Ese maestro no se hubiera ido si tú no estuvieras preparada. Sí, sí, sí. ¿Ahora? Sí, sí. Total. Yo prometí que no iba a llorar. Yo también, pero así es imposible. Pero lloramos, es un llanto, risa, recuerdo súper lindo, Luzma. Porque, ¿sabes qué? Mi maestra de cabra me dijo, así tienes que recordar a tu mamá. Con alegría, con vitalidad, con lo que te dio. Vienen la tristeza y vienen las lágrimas que también te van a ayudar a sanar, también. Andy, ¿por qué te fuiste de su lado este año? Eso me, cuando ocurrió lo hablamos mucho él y yo. Y cuando Magda se muere hace dos semanas, lo primero que yo digo es, qué increíble que Dios haya permitido que ella se independice, quizás, para evitar que el golpe fuera más fuerte. Pienso lo mismo que tú, Luzma, porque además son de esas cosas inexplicables que empezó el COVID en febrero y yo dije, pues ya no me mudé este año y tampoco tengo prisa. Me llevo increíble con mamá, tengo la mejor relación, me encanta estar con ella, ¿eh? Yo sí tenía mamitis y no tenía, yo tengo mamitis y no tengo un problema en reconocerlo, o sea, la fecha o mi invitación del ángel en la mañana, en la noche, porque quiero seguir viéndola y oliéndola, o sea, no tengo un tema con que tengo mamitis. Cuando empieza febrero, un día el negrito me dice, André, tengo un departamento, no sé qué, voy, le dije, mamá, ¿qué piensas? Vete, perfecto, está ok, me impulsa, me apoya, cierra el departamento y me dice, ya, vete. ¿Ah, sí? Ajá, me fui, ahí le dejé a mi perrito, nuestro perrito. A Tomasito. Aquí está. Hola, Tomasito Escalona. No me vas a creer lo que le pasó a Tomasito, Luzma. ¿Qué le pasó? Antes de que muera Magda, esto fue el, Magda muere el domingo, el viernes, Tomás tiene sangrado en su popó, en los intestinos. Que fue justo que a Magda se le revienta por dentro y es cuando muere, de eso mismo, tenía un popó y sangrado de la úlcera que se revienta. Tomás tuvo esos mismos síntomas jueves y viernes. Lo mismo. Tomás estaba mal y estaba mal. ¿Y qué dijo Magda de eso? No, nada, al hablar del veterinario, ya se lo regresaron bien el sábado, todavía habló con el veterinario, estaba bien. También el domingo todavía despertó Luzma, todavía el domingo le pidió a la muchacha un jugo y tal, y dijo, me voy a dormir que me siento un poquito, ni siquiera creo que es una persona, pero ahora me alcanzaba. Y ahí, pum. Ahora, Andy, yo me acuerdo cuando tú te viniste a vivir a Miami, que trabajabas en Suelta la Sopa, y un día me dijiste, me voy y voy a ser actriz, y llegaste por ese sueño de ser actriz, trabajaste. ¿Qué va a pasar ahora con tu vida? ¿Cuál es el sueño que tú tienes pendiente? ¿Sabes qué pasa, Luzma? Cuando hay un golpe así, o hay un shock así, todo cambia. Ajá. Tus valores, tus prioridades cambian. Yo tenía mucha prisa este año por muchas cosas, y parece que ahorita estoy en pausa y con un sueño, y como que hasta el tiempo se hace lento. Me estoy reencontrando con una Andrea, con otras prioridades, con otros valores, que quiere contar otras cosas, que quiere contar otras historias. O sea, si me dices ahorita, ¿qué te gustaría muchísimo? Un libro, un libro con mi mamá, de sus anécdotas, todo lo que pudiera alzar su memoria. O sea, a través del programa hoy, conectar con la gente, con el dolor de la gente, y salir adelante juntos. Yo sé que este 2020 ha sido para mucha gente muy difícil, entonces, y mi mamá me enseñó que la tele era para eso. Para servir. Y antes apreciaba la tele y la quería, después de lo de Magda, le tengo un cariño mucho más profundo. Un día me acuerdo que estábamos en un avión, Luzma, y se acerca una señora y le dice, es mi hija, se llama Magda. Su nombre no era muy común. Mi mamá, un día en consejo de mujer, tú pusiste un tema y dijiste que no abortáramos. Y yo no la aborté, y ahora tiene ocho años. ¿Qué? Dime tú, con estos aparatos, ¿cómo uno puede cambiar a alguien y si se le queda algo bueno? Y Magda siempre me decía, lo que hoy decía el padre, era totalmente cierto. Qué belleza. Si te prenden la tele en un hospital, alguien acaba de perder a alguien querido, alguien está enfermo, sácale una sonrisa. Totalmente. O sea, ahorita ha agarrado un cariño por hoy, que también se quedó huérfano. Qué bien esa historia, Andrea. Yo nunca supe. Seguiré, ¿no? Y quiero seguir con el legado y quiero cambiar la vida de la gente como ella lo hacía. Yo con mi mamá me comí todo, me chupé todo, viajamos a todos lados, recorrimos empresas, trabajamos juntas, trabajamos juntas, vivimos juntas. O sea, ella y yo vivimos una historia que al final del día, lo único que, no, hay muchas cosas que agradecerle a Diosito, pero digo, Diosito, gracias que me diste a la mejor mamá de 34 años. Y ella no me debía nada y yo no le debía nada. Estamos en paz. O sea, sí me hubiera gustado si en algún momento Luzma, digo, si Diosito me quiere mandar un hijito o algo. Se hubiera conocido un nieto, pero yo creo que eso lo va a ver desde el cielo. Yo también lo he pensado. Esto va a ser una bandita que te va a mandar. Sí le reclamé, le dije, ¿cómo, Magda? No vas a conocer a tus nietos con lo buena buena que hubiera sido. O sea, sí fue como un dolor, Luzma, que dije, ¡ay! Fue la única cosa que... Pero al final del día, Luzma, yo, ¿sabes qué me pasó? Se me quitó el miedo. Yo no es que fuera muy miedosa, pero como que siento que lo peor ya me pasó. O sea, ya perdí la mamá. A mí hasta cuando me dijeron, ¿tienes COVID? Fue una buena noticia. Como, exacto, la mamá, exacto. No, 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 ya dije, bueno, yo sé, se murió mi mamá. Venga, COVID. Y que venga lo que tenga que venir. No sabes cuánto amor he sentido, amiga. O sea, cuánta compañía, cuánta gente, también el cariño desde programas, comunicación. Es que, como tú dijiste al principio, a mí se me murió Magda, que era mi Magda, ¿no? Y a mí, ¡ay! Pero a mí cuando me dijeron en hoy, le vamos a hacer un programa especial, yo dije, es impacto. No, era para mí o era backstage, pero al público, ¿qué le importa? El público le ha llorado. La señora bonita, que es como lo que yo digo. La de los tacos te da el pésame. Es como una cosa muy rara. Es que ella era eso. Ella era de todos nosotros. Ella era de todos nosotros. Sí, de contestar mensajes, de hoy lo haces tú, y escuchaba al público todo el tiempo. Esa. Y bueno, de esa hermosa forma, Andrea Escalona recuerda a su mamá y también nos cuenta esas maravillosas cosas y mágicas cosas que han estado sucediendo después de la pérdida de ese gran ser en su vida. En fin, pues por mi parte es todo. Yo los invito a que si les gustó el video, le den like, me dejen aquí en los comentarios qué piensan al respecto y los invito también a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.